Hoy te hablaré sobre la muerte de Jack Daniels. Jack Daniels... no, no hablo de este, sino de este Jack Daniels. Como iba diciendo, Jack Daniels fue el hombre que le dio el nombre al whisky. Nació en septiembre de 1850 y murió de una manera bastante extraña. El hombre, además de ser un bebedor inigualable, también tenía una habilidad asombrosa para destilar el mejor whisky que se había visto en la región. Tal fue su fama que, con el tiempo, le dio muchos beneficios. No estoy hablando de dinero, por supuesto. Mucho, mucho dinero. Poco a poco, su whisky comenzó a popularizarse en gran parte de Norteamérica. Así es, Jack Daniels se hacía más y más rico y para guardar su dinero, decidió comprar una caja fuerte. Quizás la caja fuerte era de mala calidad. Quizás olvidó la combinación. O quizás solo estaba muy ebrio. Pero un día, por más que trató de abrirla, Jack no pudo hacerlo. Realmente furioso por la situación, le dio un fuerte puntapié. Pero como dije, quizás el hombre estaba un poquito ebrio porque el golpe fue tan fuerte que se rompió un dedo del pie. Probablemente la cosa no habría pasado a mayores en la época moderna, pero estamos hablando de finales de 1800. No mucha gente se duchaba y las enfermedades estaban a la orden del día. Finalmente, la fractura le produjo una infección que, más tarde, se complicó en un shock séptico causándole la muerte. Y este fue el fin de Jack Daniels. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Nos vemos hasta la próxima.